...de la administración, las huelgas están cambiando, en algo al peor y en las huelgas es mucho más ágil. Ya hemos registrado la huelga ante la Generalitat, ya tenemos todos los trámites que íbamos a hacer hoy, de hecho ya hemos realizado la foto oficial de presentación del cartel de la campaña y de la recención por la administración de la declaración de la huelga. Ahora, a continuación, bueno, vamos con nuestra bandera, nuestra pancarta y tal, hacemos otra pequeña concentración ante la patronal, que está ahí al lado, desde la corte, entregaremos también el premio y ya daremos por concluida la reunión de hoy. Así que, no me despido de vosotros porque vamos ahí cerquita, ¿eh? Vale, hasta la próxima.